Esta es muy buena pregunta. ¿Cómo haces para que tu papá sea alfa o tu hijo sea alfa? ¿Para curar generacionalmente hacia arriba en orden ascendente o descendente? Esto es algo más común de lo que tú puedes creer. Por ejemplo, pasa mucho que algunos de ustedes meten a su papá al camino o al revés, el papá los lleva a ustedes, sobre todo a los seminarios. Entonces, si uno quiere curar de manera ascendente o descendente, la manera de hacerlo es uno ser lo que quiere enseñar. Como siempre, volvemos a la base que es la congruencia. Si es a tu hijo, tu hijo va a observar los comportamientos. A tu hijo no de nada sirve que le enseñes a hijo no robes y tú te estás embolsando dinero y te ves robando. De nada sirve que a tu hijo le digas, oye, no hagas cosas que afecten tu vibración. O sea, no dañes a otros o no hagas cosas o actividades que dañen a otras personas y tú lo haces. ¿Qué va a aprender el hijo? No lo que le digas. Va a aprender lo que te vea haciendo. Ahora, para arriba en orden ascendente con tu padre. No es diciéndole, oye papá, tú tienes que ser así, así, así. Puedes empezar con un regalito. Oye, papá, mírame, me regalaron este libro, léelo. Puedes empezar con invitarlo, ¿no? O quizás no quieres llamar tanto la atención, pues este libro, ¿no? Nadie habla de esto. Me dieron este regalo, míralo, ¿no? Indirectamente. Luego voy a un seminario, es de esto, que te escuche, pone estas pláticas, que te vea que estás escuchando esto. Y tú, que te estás convirtiendo en ese alfa, y eso va a inspirar a tu padre, va a decir, oye, ¿qué está haciendo mi hijo? Me interesa esto. Porque a fin de cuentas todos los hombres, de cualquier edad, y mujeres también, tenemos un fuego interno. Tenemos este fuego que, por circunstancias de la vida, por lo que hemos vivido, por nuestro entorno, contexto social, por las obligaciones que uno empieza a tener conforme va creciendo, se nos va apagando. Y la forma de encenderlo es reconectándose con estas enseñanzas. Por eso, a muchos de ustedes les resuena esto. Les resuena como... Les resuena todo lo que estamos haciendo. Y dicen, claro, es esto, esto es lo que siempre he querido, esto es lo que siempre he buscado. Y les resuena, ¿por qué? Porque saben que es lo que siempre han buscado y han querido, pero no lo saben articular. Y hay alguien que les está diciendo y prácticamente se está metiendo en su mente y les está diciendo lo que ustedes pensaban, pero no sabían cómo decir. Bueno, pues es lo mismo. ¿Tú crees que tu padre es diferente a ti? No, no lo es. Entonces, esto obviamente requiere de apertura y muy probablemente sanes la relación que tienes con él. Entonces, es algo fantástico. Mal nunca va a ser el empezar este camino a cualquier edad. Esas son mis recomendaciones. Entonces, esa es la manera de ayudarle. Gracias por ver el video.